Hola amigos, yo soy Fuerza Vara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar de tres noticias súper interesantes. Vamos a hablar acerca de la Mi Band 8, vamos a hablar acerca de la fecha en que llegará MIUI 14 para tu teléfono Redmi Note 9 y la serie completa, y también vamos a hablar acerca de un nuevo reloj que Xiaomi está preparando que va a tener Wear OS. Y eso es muy interesante, ya que las posibilidades que se nos viene con este reloj son casi infinitas. Así que no te voy a esperar más y vamos a hablar rápidamente acerca de estas noticias. Y así es chicos, como les dije al inicio, ya se acerca el lanzamiento de la Mi Band 8. Estamos prácticamente a un mes de lanzamiento y ustedes pueden ver, aquí yo tengo la Mi Band 7. También pude probar la Mi Band 5 y la Mi Band 6 y también tuve en mis manos la Mi Band 4 y estuve viendo la evolución de esta Smart Band inteligente de Xiaomi y de verdad fue bastante interesante. La Mi Band 4 y la Mi Band 5 fueron casi idénticas, mientras que la Mi Band 6 ya tuvo una evolución de toda pantalla. Y en la Mi Band 7 esta pantalla se anchó un poquito más para darnos más contenido e incluso les enseñé un video de cómo instalar juegos en su Mi Band 7. Y si tú no has tenido la posibilidad de instalar juegos en tu Mi Smart Band es que no estás suscrito en el canal. Desde ya te invito a suscribirte, ya que me vayas a buscar por Instagram, que estamos subiendo también noticias y algunos videos reels que te pueden ayudar muchísimo en tus dispositivos inteligentes. Pero ahora llegó el momento de hablar de la Mi Band 8 y es que se ha filtrado ya la certificación en Corea con la certificación NWRA y ahí podemos ver que ya tenemos una Mi Band 8 con un número de código M2239B1 y este sería el nombre en código de la Mi Band 8 y ahí podemos tener algunas características más como acerca de su batería, que será de polímero de litio y también la versión de Bluetooth que este dispositivo va a tener. Por ejemplo, es la versión de Bluetooth 5.1 es de lo más nuevo también en Bluetooth. De todas maneras, no necesitamos la mejor tecnología de Bluetooth porque solemos tener la Mi Band en la mano y el teléfono en el bolsillo así que la conexión es bastante estable. De todas maneras, recuerden, la conexión va a ser Bluetooth 5.1. Desafortunadamente no podemos ver más allí en la certificación. Sin embargo, como ustedes pueden estar viendo en las imágenes ya tenemos fotografías, imágenes de la Mi Band 8. Y es que cambia el diseño bastante. En la parte de atrás parece que han reorganizado los sensores. De todas maneras, me imagino que va a tener la misma capacidad de sensores que en versiones pasadas como el lector de ritmo cardíaco, el lector de sueño, el nivel de estrés, el lector de oxigenación en la sangre. Todo esto me imagino que va a tener sin ningún problema. De todas maneras, se ve en la parte de atrás un poco reorganizado y una de las cosas que más resalta es que ha cambiado el estilo de correas. Ya no tenemos una correa única donde abraza nuestra muñeca y puede engrapar, sino que ahora son dos correas distintas que van a ir ahí puestas en la Mi Band 8 para que nosotros podamos intercambiar cuando nosotros deseemos. Entonces, ya se pierde toda esta tira elástica de un solo cuerpo donde solamente ponemos la cápsula, sino que ahora la cápsula de la Mi Band 8 va a ir con dos correas, una a cada lado. Entonces, el diseño ha cambiado y no se puede ver mucho más en la imagen ya que está boca abajo, pero al parecer es un poco más ancha para poder tener un poco más de información. ¿Qué les parece a ustedes el nuevo diseño? Déjenmelo aquí en los comentarios. De todas maneras, recuerden que solamente es una pulsera inteligente. No va a evolucionar muchísimo en diseño teniendo un diseño casi rectangular, sino que va a mantener su línea de diseño un poco ovalada. Y muy bien, ahora pasemos a otro punto que vamos a hablar acerca de la serie Redmi Note 9. Y esta nueva actualización de capa de personalización y sistema operativo que va a tener. Recordemos que la serie Redmi Note 9 y Redmi 9 salieron con Android 10. Y creo que con MIUI 11, que luego pasó a MIUI 12, 12.5 y MIUI 13 como su última actualización. Sin embargo, el Poco M3 sí salió con Android 10, pero con MIUI 12. Entonces, como estos teléfonos son bastante parecidos, prácticamente idénticos, parece que es por eso que ya que el Poco M3 tiene que actualizar a MIUI 14, porque salió con MIUI 12 y son tres actualizaciones garantizadas. Si salió con MIUI 12, debió actualizar a MIUI 12.5, MIUI 13 y su tercera y última actualización tendría que ser MIUI 14. Es por eso que viene arrastrando también a la serie Redmi Note 9, que solamente tuvo que actualizar a MIUI 13, pero también hubo muchos problemas de actualización con MIUI 13. Hemos sufrido bastante para que la serie Redmi Note 9 y Redmi 9 llegue a MIUI 13. Y yo me imagino que también Xiaomi quiere darles un gustito a sus usuarios. Y es por eso que vamos a tener MIUI 14, pero con la última actualización de sistema operativo. Y eso sería solamente con Android 12. Vino con Android 10, actualizó a Android 11 y Android 12, dos años de actualización de sistema operativo y ahí termina. Eso significa que vamos a tener MIUI 14 con Android 12. Yo les mostré también esto en un video anterior, incluso les mostré los códigos fuentes que se están manejando y qué teléfonos de la serie Redmi Note 9 van a empezar a actualizar. Al parecer, los que van a actualizar primero son el Redmi Note 9, el Redmi 9, el Redmi 9T y también el Poco M3. Estos dispositivos son los primeros en la lista que van a actualizar a MIUI 14 con Android 12 y ahí terminaría su actualización. Y lo más importante de este video es cuándo es que van a actualizar. Y es que van a actualizar entre abril y mayo. Esta sería la fecha tentativa que Xiaomi ha dado para la actualización de esta serie Redmi Note 9 y Redmi 9. Así que crucemos los dedos para que esta vez Xiaomi no nos falle como nos falló en la actualización de MIUI 13 y prácticamente hemos sido los últimos los que hemos tenido la serie Redmi Note 9 en tener MIUI 13. Sin embargo, esperemos que esta actualización nos llegue más rápido. ¿Tú le crees a Xiaomi? Dime, ¿realmente crees que tendrás? Dímelo aquí abajo en los comentarios. ¿Realmente crees que tendrás MIUI 14 entre abril y mayo? Te estoy leyendo. Y ahora pasemos a la última noticia. Esta noticia me emociona bastante y es que Xiaomi está trabajando en un Mi Watch o en un Xiaomi Watch con Wear OS. Recordemos que Wear OS es la plataforma del sistema operativo de Android, de Google en los relojes inteligentes. Wear OS, por ejemplo, un dispositivo emblemático que suele tenerlo son los relojes inteligentes de Samsung en el cual no solamente puedes responder llamadas sino que también puedes responder Whatsapps, puedes responder mensajes, puedes instalar Telegram, puedes ver videos de YouTube si tú lo deseas y tienes muchas aplicaciones para que puedas instalarlo directamente en tu reloj. Esto no lo tenía Xiaomi pero parece que según Gizmo China ya está trabajando en ello así que vamos a poder responder y abrir nuestro Telegram directamente desde nuestro reloj inteligente y no solo Telegram sino que también Whatsapp. Algo que hemos sufrido mucho los que no podíamos responder Whatsapps de manera personalizada porque solamente teníamos algunos mensajes predeterminados y poder modificarlos un poco. Sin embargo, ahora vamos a poder responder lo que nosotros queramos y también con emojis y quizás también algunos stickers. Así que esto me emociona muchísimo. Esperemos que Xiaomi realmente saque una versión de sus Smart Watch utilizando Wear OS. ¿Y qué te pareció estas noticias? Si te gustaron las noticias no olvides de darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Chao, chao.